El programa del After School Program ha sido maravilloso realmente, nos ha brindado grandes oportunidades y entre esas, que gracias a nuestro desempeño a lo largo de todo el año, hemos sido acreedores de una beca durante cuatro meses en el extranjero, en tres países de habla inglesa. E insisto a que todos los jóvenes quieran formar parte de este programa que brinda oportunidades maravillosas. Es una gran experiencia ya que nos enriquece como profesionalmente, ya que vamos a aprender un nuevo idioma y a enriquecernos porque somos educadores y en este nuevo siglo XXI que debemos aprender otros idiomas con mayor razón. Ha sido maravilloso porque he tenido la oportunidad de crecer como estudiante y crecer en una nueva lengua como es el inglés. Y por la parte social me ha ayudado a tener más contacto con compañeros de diferentes escuelas y poder tener como esa cercanía de que todos somos amigos.